A ver, se quedó, la que se vea un rapidito para aquí Ok Ok Rosoli, Rosoli A la mujer, a la mujer, yo quiero unir a la cara a esto Quiero que ustedes se volteen Aquí, ven acá Pon las manos ahí Pon las manos aquí Y no pon las manos ahí Y quiero que siempre Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!